¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Aquí os traigo otro vídeo sobre Marblex en el cual vas a poder conseguir en uno de ellos de forma asegurada NFTs, eso sí, te tienes que dar toda la prisa posible porque han adelantado la fecha de término, y otro donde vas a poder participar en un sorteo para poder conseguir otros NFTs. Y bien, empecemos con el evento que va a finalizar pronto, lo pusieron hace 14 horas en el Medium de Marblex, aunque también es verdad que si estabas atento a las misiones de Marblex en Galse, lo podrías haber visto hace un par de días. Y claro, ahora al momento de querer hacer este vídeo me doy con la sorpresa de que han adelantado dos días el término de este evento, así que te sugiero que vayas lo más rápido posible al enlace que está en la descripción de este vídeo. Y bien, lo primero que hay que hacer es obviamente tener una cuenta dentro de Galse, para eso te recomiendo, como lo hice en vídeos anteriores, que vincules primero tu dirección de Metamask, luego además vincules tu cuenta de Discord y si puedes un correo electrónico que va a ser muy necesario. Después de eso vas a necesitar instalar la billetera Petra, que es este complemento que está aquí. También se puede hacer en el teléfono, pero esta vez solo te lo voy a mostrar en el PC. Si te vas a Google Chrome, por ejemplo, que es lo que yo uso, instalas el complemento de billetera Petra y luego vas a necesitar importar tu billetera de Marblex, que obviamente tienes que tener para poder participar en estos eventos de Marblex. Una vez tengas instalado este complemento, tanto en el PC como en el teléfono, vas a necesitar venir ajustes dentro de tu billetera, verificación y seguridad, comprobar clave privada y vas a tener que pinchar aquí, poner tu contraseña de trading, para así poder obtener la clave privada de tu billetera y poderla importar en la billetera Petra. Una vez hecho esto, te vienes a tu perfil, te vas a Settings, le das a Direcciones de billeteras y aquí te aparecerá el botón de Aptos, para así proceder a vincular la dirección de la billetera Petra dentro de esta web de Galse. Y una vez hecho eso, ya puedes empezar a participar aquí, que si no lo llegas a hacer, por más de que hagas los intercambios, las misiones que te piden, no te lo va a poder validar porque para ello necesita una previa vinculación. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues aquí tenemos básicamente seis campañas, de las cuales la primera y la segunda no las vas a poder hacer porque pedía que hayas hecho unas campañas anteriores que ya han finalizado. La tercera, la cuarta, la quinta y la sexta son básicamente de intercambio de token MBXL a MBX en cualquiera de los sentidos. Sin embargo, la tercera sí que te pide hacer por lo menos cinco en cada sentido. En total tienes que hacer hasta 100 intercambios de token MBXL a MBX en cualquiera de los sentidos. Y para esto te tienes que ir, tanto en tu billetera como si estás en el PC, a esta web swap.marblex.io y dentro le das a la pestaña Warp. Aquí vas a tener que seleccionar la red de aptos, que es la red en cuestión para poder hacer todos estos eventos. Claro está que tienes que conectar tu billetera previamente y empezar a hacer los intercambios. Por cada uno de estos intercambios te van a cobrar 0,5 tokens MBXL. Y necesitas un mínimo de 5 MBXL para iniciar el proceso. Te sugiero que tengas aproximadamente entre unos 60 a 70 tokens MBXL para poder hacer todos estos intercambios sin tener casi problemas. Después de haber hecho todos estos intercambios, simplemente tendrás que validar la misión pinchando en la flechita que te va a aparecer aquí, que está en sentido circular. Y si se ha validado correctamente, pues te va a aparecer este visto bueno que tengo aquí. En total vas a poder reclamar, descontando estas dos misiones que están por aquí, 19 tickets NFTs que te van a dar dos semanas después de que finalice este evento. Más o menos diría yo el 14 de marzo, que es precisamente cuando se lanza la nueva colección de NFTs. Ahora bien, si quieres saber más o menos a cuánto te va a salir cada ticket, pues estamos hablando de 50 MBXL entre 19 tickets, aproximadamente a 2,63 MBXL cada ticket. Actualmente el precio del token MBXL está aproximadamente a 0,69, con lo cual pues te está saliendo aproximadamente a 1,81, déjalo si quieres en 1,82 USDTs cada ticket. Y posiblemente el 14 de marzo, cuando ya tengas estos tickets en tu poder y los puedas vender en el Marketplace de Marlex, puedas hacerte de media 1x5. Y si no los quieres vender, siempre puedes juntar letras para canjearlos por la otra colección de NFTs, que es la de animales lunares y así sacar tal vez mayor beneficio aún. Y bien, ahora pasemos al segundo evento, para este evento sí que tienes mucho más tiempo, y es que están regalando precisamente NFTs de animales lunares en un evento que se hace en la página de sorteos de Glim.io. Y aquí pues simplemente vas a tener que completar todas estas misiones, vas a tener que poner tu billetera de Metamask, que puede ser tu billetera de Marlex importada dentro de Metamask. Tienes que visitar la web de la campaña de animales lunares, seguirles en Twitter obviamente a Marlex, estar en su Discord, unirte al canal de Telegram, suscribirte a la newsletter que es básicamente que te van a enviar noticias por correo, y otras tantas actividades más que harán que sumes puntos, para tener tal vez algo más de suerte y poder llevarte alguno de estos NFTs. ¿Y de cuántos NFTs estamos hablando? Pues aquí por lo menos tenemos unos 30 NFTs que van a ir para los top que tengan más puntos, pero luego si no estás en ese top, que es bastante difícil llegar ahí, pues vas a tener un sorteo de 3 tickets para cada uno de 100 personas que salgan elegidas aleatoriamente. Así que nada, te animo a participar, date mucha prisa, sobre todo en el primer evento que son NFTs asegurados, pero antes que nada, si te ha gustado este vídeo, regálame un like, si tienes alguna duda, déjala en la caja de comentarios que estaré respondiendo a lo largo del día. Recuerda sobre todo siempre hacer una valoración de lo que te comento en estos vídeos, ya que el punto de entrada o de salida de los proyectos puede y seguramente será distinto del mío, y por tanto las ganancias o pérdidas pueden variar y bastante. Te dejo un abrazo, cuídate mucho, hasta pronto, chao.